Otra noche del mes, otra noche baby No solo un día más, todo el weekend Otra noche del mes, otra noche baby No solo un día más, todo el weekend Nadie se compara, sé que lo sabes A todas opacas el flow que tienes Por todo el distrito, rompe pico tres Yo como te explico, sin que te burles De lo que lo vi, no sé por qué dices Que no me llenes, no solo tu piel Me dicen que mientes mami, yo soy bien Que un hijo de puta es el culpable El amor si una mierda o es lo que dices Yo soy ese vago bueno pa'l Disney Que en verdad te quiere y que no lo finge Que no es uno más de los que te digue Que quiere ver contigo el atardecer Quien cause tu risa y la herida sané Hoy solo quiero que al tiempo me ayudé Amo esa actitud de mala que tienes Quiero ver tus ojos al amanecer Besar cada uno de tus lunares Lo que tú te pones me pone tan bien Honey, me notices como tú vueles Comámonos lento escuchando a Tenshel Hasta que el pasado ocurrió un eclipse Ese culo está bendito y le recé Fue ya demostrártelo solo a dormir Otra noche dame, otra noche baby No soy de los días más, todo el weekend Otra noche dame, otra noche baby No soy de los días más, todo el weekend Otra noche dame, otra noche baby No soy de los días más, todo el weekend Otra noche dame, otra noche baby No soy de los días más, todo el weekend Otra noche dame, 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 Yeah.